No, no, no. ¿Qué foto? Yo eres el mejor equipo del Brasil. El millor. Al resto, minero. Háganlo. Me lo hago a todas, hagan la foto a todos. Es que es... Está filmando. Está grabando. ¡Felix! Dica el mejor equipo es el México Mineiro. El mejor equipo del mundo es el México Mineiro. ¡El México Mineiro! 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 ¡El México Mineiro!